¡Aquí, aquí, aquí! Muy bien porque, quiero decir, espectáculos que empiecen por el principio prácticamente todos. Sin embargo, aquí queremos ser vanguardia. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar por ese final. ¿Pero por qué el final? Pues porque este espectáculo tiene una característica y es que avanza, pero no mejora. ¡Coño! Como Stephen Hawking. ¿Te pasa un poco lo mismo? Sí, sí, sí. Todas las Nocheviejas, Stephen Hawking dice lo mismo, virgencita, que me quede como estoy. Y no le hace caso. ¿Pero cómo definirías el final que vamos a hacer? Hombre, yo sé, sé por las experiencias que hemos tenido, que hay gente que dice, pero vamos a ver, pero este espectáculo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuidadito. Somos muy puntillosos, sobre todo, con el final. Queremos que coincida exactamente con el momento en el que nosotros nos vamos. Hombre, no, estupendo. Claro, teniendo en cuenta que esta gente ya ha visto todo el espectáculo, estamos haciendo el final, pero ¿qué ha visto? Vamos a recordarles lo que han visto. Bueno, pues habéis visto descender en dos columnas laterales a unos caballos jerezanos, preciosísimos. Lo del chimpancé nepalí que va montado en el tigre con los malabares, eso me encanta. Chimpancé nepalí que ha sido capaz de reconstruir un pequeño polígono industrial del que surge un 8.000, el anapurna, en el que nosotros escalamos con un espiolet y, por error, en uno de los espiolet hemos atravesado el cerebro del Papa Bonifacio. Por error, por error, por supuesto. Bueno, y hemos demostrado, eso ha sido muy llamativo, muy emotivo, hemos demostrado la teoría de cuerdas con figuras de Lego. Bueno, y la papiroflexia, por favor. Eso fue una hora de espectáculo. Uy, la papiroflexia. Hemos reproducido la ciudad de San Petersburgo en el año 1723, cuando el zar Nicolás y la zarina Nicolina, ociosos, arrojan joyas preciosas y semipreciosas a las aguas tumultuosas del Volga, confiando en que el Volga, claro, en algún momento, pase por San Petersburgo. Bueno, es niquelado. Yo creo que ya vamos a proceder, si te parece, al final del espectáculo, por algo ser. Sí, 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 sí. Pues adelante, Pepín. Es un espectáculo extraordinario. Bien, esto, como habéis visto, ha sido un desfile de grandes hombres y mujeres que han enaltecido el pensamiento humano. No podíamos omitir a uno de los más grandes pensadores, en este caso, chino. Me refiero al maestro Chimpón. Hasta él todo era infinito, pero él desarrolló la técnica del acabose. Chimpón. Se acabó. Chimpón.